Baby, come, baby, come to me Mi día de acos y de esas se convierte en gris Acércate un poco más Acércate, comienza a abrazar Tus manos son mi amarantial Tus brazos son el rojo mal Quisiera estar dentro de ti Y tus latidos volverse a ti Si tú no estás, no soy feliz Come, baby, come, come to me Come, baby, come, baby, come to me Mi día de acos y de esas se convierte en gris Come, baby, come, baby, come to me Come, baby, come, come to me El día de acos y de esas se convierte en gris Come, baby, come, baby, come to me El día de acos y de esas se convierte en gris El día de acos y de esas se convierte en gris Con tus suspiros Con tus suspiros